No dejaré que sufras sola, compartiré tus sufrimientos. No dejaré que te hundas, te haré flotar al momento. Si alguna vez te quedas tirada, estaré listo para estar a tu lado. La ayuda que necesites te la daré, por la amistad que me has dado. Y haré todo lo que esté en mi mano, para que tú no te quedes tirada. Para que seas feliz desde la madrugada, para que duermas muy feliz. Cada noche, no dejaré que sufras sola, compartiré tu sufrimiento. No dejaré que te hundas, te haré flotar al momento. Y yo sé que nuestra amistad, haría que tú hicieras lo mismo por mí. Y yo sé que aunque te marcharas, siempre estarías dispuesta por mí. Ser amigo significa tanto para mí, como sé que lo significa para ti. Si me caigo tú vendrás a levantarme, yo estaré siempre, no tendrás que llamarme. Si alguna vez te quedas tirada, estaré listo para estar a tu lado. La ayuda que necesites te la daré.